Acá, esta idea hermosa de que en nuestra casa creemos nuestro propio biohuerto, poder cultivar nuestras plantitas en familia. Aprovechar que los chicos están de vacaciones para enseñarles esto. ¿Cómo estás, Tayo? Bien, bien, acá. Gracias por la invitación. Y bueno, aprender un poco sobre cómo cultivar estas plantas aromáticas o las plantas de huerto en casa. Que es lo que se encarga de la mullita, ¿verdad? Exacto. Usted se encarga de eso. Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Bueno, tenemos diferentes productos de huertos en casa. Tenemos una escalera huerto, como la de abajo. Mira esto. Acá tenemos el romero, tenemos acá también el tomillo, orégano, perejil, albahaca. ¡Qué rico! Y el tomate cherry también acá está abajo. Sí, perfecto. Esos son como para espacios como balcones. Ya. Digamos, esta estructura está hecha para eso. ¿Balcones que tengan sombra o que no? Mucha iluminación. Mucha iluminación. Son las plantas que más iluminación necesitan. Siempre una buena terraza iluminada, un buen balcón. Ya. Tratemos de no tenerlas adentro de casa porque no crecen bien. Necesitan mayor iluminación. Y a tu costada también tienes ahí, ¿es perejil o julantro? Acá tenemos perejil, orégano, tomillo y romero, que las cuatro son de bajo consumo de agua. No necesitas regar tanto estas plantas. Ahora por el clima, ¿no? Vamos haciendo esta para que nos enseñe, nos enseñe. Justo hoy voy a hacer un trasplante. Y te tratamos también. Tres cosas básicas que debemos tener. La planta como tal, esta es una lavanda. Lavanda, uy, se huele rico entonces. Sí, esta es una maceta de arcilla que la pueden conseguir en cualquier lado. Y este sustrato, que es nuestro sustrato especial. ¿No tierra? No, no es una tierra porque la tierra se compacta mucho y hace que la planta, digamos, pierda oxígeno en las raíces. Ya. Entonces el sustrato es ligero, es suave, la planta crece mucho mejor. De hecho, todas nuestras plantas están con sustrato, por eso están así de bonitas. Ajá. Y lo primero que tengo que hacer es vaciar el sustrato, digamos, hasta la mitad de la maceta. Ya, ahí se ven, mira, hasta la mitad. A ver, acá, 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 ahí está, hasta la mitad. ¿Ok? Saco la planta. Estas son mini mullitas, son también productos creados por nosotros. Ustedes venden todas estas plantitas. Todos, nosotros tenemos todos los productos que necesitas para tu huerto o para tu jardín. Ya. La ponemos en el medio. Están bien verdecitas. Y el último paso que quedaría es simplemente rellenar los costados. Ya, con más sustrato. Para que quede estable, correcto. Y tú le echas, ¿hay necesidad de ponerles las vitaminas a las plantas o con el sustrato sería suficiente? El sustrato ya tiene todo. Tiene los nutrientes, tiene, digamos, las características físicas o idóneas para que las plantas crezcan muy bien. Ya. Y actualmente, con el clima que tenemos, ¿cuántas veces se riega la semana? Por ejemplo, en el caso de la lavanda. Mira, yo, sinceramente, trato de no dar una frecuencia exacta porque cada planta consume diferente agua, ¿no? Entonces, tratemos de que siempre el sustrato, la humedad del sustrato haya, digamos, ya disminuido para volver a regar. Si encuentran que la tierra está mojada o el sustrato que está mojado, es mejor no regar porque pueden llegar a pudrir la raíz de las plantas. Ya ves, cuando se excede de agua también se puede llegar a complicar la cosa y se mueren. Ya, entonces, ustedes lo que dan es buena info de, por ejemplo, qué plantas deben estar al sol, a media sombra y a sombra. Sí, nosotros lo que hacemos es, somos una tienda especializada en plantas y tenemos casi siete años trabajando en los huertos acá en Lima, hemos hecho huertos comunitarios, hemos creado productos para los departamentos y casas y siempre estamos editando talleres todos los meses. Además, también es una especie de terapia en familia, ¿no? Porque relaja agarrar las plantitas, meter la mano acá, cuidar las plantas, es hermoso, ¿no? Un plan familiar. De todas maneras, es uno de los mayores beneficios que puedes tener al tener un huerto, que puedes compartir en familia. Las plantas siempre relajan, dedicarse a las plantas es muy bueno ahora que estamos con los chicos. ¿Dónde nos encuentran ustedes? A ver, nos encuentran en nuestra tienda botánica en Barranco, estamos en Girón, Centenario 175 y bueno, también en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y Facebook. Listo, muchísimas gracias, Estrellito, me encanta, ya te veré pronto en la casa porque también voy a hacer mi huertito. De todas maneras.